He volvido a la manifestación, acompañado por Vinicius, mi texilla, la vida colorada, despliega sus alas en tu lugar, sobre la lana de los cielos, te ilumina este carnaval. Y hoy a ti te quiero pedir, que tienes la dicha también de vivir, de este hermoso litoral, que la valoran con la señal. Hoy de nuestra sáenz ya vivo, que el trino de la decena, cuando con la veneno volar, y adiviar en tu corazón, porque ya está en la venida. Quiero mi escola, brindar y mirar al mar, hoy como una vez quiero, que tienes la dicha también de vivir, con la corazón, que empezaré una venida. Llevo mi escala, brindemos, brindemos, es hora, la gran campeona va a respirar, maestro Vizzi de Bocada. Viva el día amarilla, de nuevo brilla el carnaval, Es el litoral argentino, un paraíso, sobre el lugar, el lugar, de donde proviene el casado, me brindan y va a presentar. Atención, Agustina Marico, está perdida, lo sabe, está su mami, está en la cajita, en la zona del, Agustina Marico, lo sabe, está su familia. El creador lo contemos a sus vidas, desde los grandes mañados y esteros, la grasa blanca brillará. Allá en la cabuna, y su broma magnética, buenos sabores llegarán. Del mundo actual, salvando el lenguaje, a mi bandera honrará. Dijeron Saúl, se pidieron salvar. Pensaron en mi caín, somos la comparsa del pueblo, hoy el mundo está feliz. Dijeron Saúl, se pidieron salvar. Pensaron en mi caín, somos la comparsa del pueblo, hoy el mundo está feliz. Representen los, somos la comparsa del pueblo, hoy el mundo está feliz. Alejandra Tobar, vamos a bailarnos y mirar, la mozada, en el cabulet, solitario el pinto, hay buenos adultos, la gran suerte para el santo, la gran suciencia del respiro, es soltado por la mano, cada vez una caseta, Cecilia, querida, bienvenida. ¡A ver! ¡Felices de tener ahí! ¡Camina! ¡Lana! ¡Bienvenida! ¡Lana! ¡Lana! Es un carnaval, el COVID, ¡Lana! 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 y aliviar en tu corazón porque ya está en la venida ¿Quién? A ver Quiero volar y aliviar en tu corazón Política está Llegó mi escuela Brindemos La gran campeona que está vaciando y aliviar en tu corazón de la boquina carnaval que es mi corazón un paraíso que no hay nada pero no es lo que ya sabes que va a cambiar y ya sabes que mi cariño me enseñará con el pecho y por esto se viene el peguero en la figura de Florencia Quiroa bienvenida a flor y ya está La fría Mañana le está pero no se me arrastra no se depreciara en la cabeza y la sabrá el apology o y las mal y las maldades a ver que no hay nada El salón, el salón, el divino y el salón. Somos la comparsa del pueblo. Hoy en el fondo está feliz. Quiero la iglesia con una bella. El salón, el divino y la salón. Somos la comparsa del pueblo. Hoy en el fondo está feliz. Somos la comparsa del pueblo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Amigo, de tu trigo me vencerá ¿Cómo dice? A ver Una vez quiero volar y aliviar en tu corazón Porque ya está en la avenida ¿Quién está en la avenida? Mi mamita y mi gran amor Vamos, embebe Una vez quiero volar y aliviar en tu corazón Porque ya está en la avenida Llegó mi historia, mi cariño Imparable Una hermosa tesora La re campeona va a desfilar Mi bandería De monía De herida Y hasta donde ves Una vez quiero volar y aliviar Un paraíso terrenal Que me vencerá De mi cariño Y hasta donde ves Que me vencerá ¡Te acompañan! ¡Mario! ¡Somas! ¡A vos, Gil! ¡Sofía! ¡Galepina! ¡Sofía! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! La gran campeona, que está despilando a la gran campeona. Mi marquería amarilla, mi marquería amarilla. Mi marquería amarilla, mi marquería amarilla. Es un pintor a la tibia, con el sol de la gana. De donde promueven las aves, que mi marina presenta. De donde promueven las aves, que mi marina presenta. De donde promueven las aves, que mi marina presenta. Mi marquería amarilla, mi marquería amarilla. De donde promueven las aves, que mi marina presenta. Mi marquería amarilla, mi marquería amarilla. ¡Bandilas amarillas de arriba! ¡A ver! ¡Dijeron! ¡Anda! ¡Merecita! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Elegancia! ¡Mucho maje! ¡Está donde vivimos! ¡Está donde vivimos! ¡Vamos a la comparsa del pueblo! ¡Hoy el tremendo está feliz! ¡A ver! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! la belleza de los pies es cortado con lava nada de una casa y se viene de un marzo y se viene la boca acá y se viene la carga acá y se viene la boca acá y se viene la casa y ya se viene la casa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!